bueno entonces acá estamos venimos a pescar hoy invitamos bueno más que todo nos invitó este que va a ir como te llamaba nombre no lo hagas y no lo hagas y como sea más me temo igual que si no lo hagas y así 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 amarrarlo ahí mira en él pero ahí trae chamorra no sabes que es chamorra no pero es que eso chamorra es como le que usted va a trabajar o va a tragar una finca o algún lado dice echemos la chamorra y echemos una agua o una bolsina tengo ganas de todo el día no he tomado no destaparlo destaparlo ahí hay bolsas ahí está destaparlo y me despachas mi papá Daniel ayude aquí que hay ayude aquí que hay aquí la bolsa aquí que trajeron cosas para que se siente ahí están las bolsas ya lo está amarrando ya mira pues te voy a decir cortarle bueno ya lo amarraste ya está bueno ya lo metiste ya lo metiste mira pues cortarle mira pues mira pues mira pues cortarle aquí mira cortarle cortarle de aquí mira y de aquí mira y le haces te lo largo mira ya venimos y amarras aquí mira amarrada aquí bien amarrado y aquí para acá ya no te corre ya no te deja correr este ya ahora si quieres hacerle hacerle una cuevita aquí en parte en medio y ahí lo amarras ajá voy a amarrarlo también pero tienes que amarrarlo prensado porque cuando lo tiras se te jala el pescado como esto es liso se va el ajá abrirlo exacto ya ahí está y las pajillas hay dos pajillas pero que era eso mira ya los patados vienen emocionados pescados hoy si vas ese día la hiciste vaquique con el pescado que te llevaste cuando fuiste con ah pero a mi no me dieron nada no te dieron no te dieron juchope no no bien no nada de compañero elbe no me dijo ni siquiera que eres un pescado no ah pa su mechaba me dieron el compañero si no te dieron nada a esa vez que te quiere ir a pescar ay que a vos te gusta pescar va si eso es lo que miro yo que a vos hay un bicho que se parece a una hoja ve ahí está un que un bicho que se parece a una hoja ah si esa es la esperanza no no es esperanza no ah si de veras pues de veras como que tiene hoja seca es el palito no se mueve no ves es hoja vos no no ay si se mueve bien se mueve no se mueve bien no ves es palo seco vos mira mira se mueve ese no es animal no papá es un animal ah bien ese animal ahí tiene la cabecita mire ve que no son quiebra palitos quítese 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 ni el cabal es quiebra palitos que le pones más se quite y quiebra palitos ajá ten cuidado que ese animal es bien extraño ten cuidado deje molestarlo si lo agarras o te da que ese animal es quiebra palitos que ese animal es quiebra palitos que ese animal es quiebra palitos si quiebra palitos y quiebra palitos no hay dejalo que se vaya para el agua que se te brinque no lo hace hay dejalo porque si no no esta haciendo nada no creo que no vaya a hacer algo verdad media vez a los animales si no se les molesta no hacen nada pero si se les molesta a los animales a la ley despache más a mí yo vio otra cosa y yo vio para el agua a que día te arreglando ya su yo ni siquiera sé como sea ahorita te lo voy a hacer yo con los chocadores yo lo entendí no lo entendí solo vamos a echar la chamora ustedes tranquilos y nosotros nerviosos así dicen en la escuela que hay cosas que como ya en los libros hay quebra palitos esas cosas no hay animales hay nichos que se camuflan así como el camaleón conocemos al camaleón el camaleón se cambia de color no no se cambia si no se cambia de color no se pone ningún palo aquí ya se cambia se pone igual que este palo pero media vez está en un mamá un cerrado por cuanto ya lo cortaste ya ahí está en la bolsa ahí hay golosina vos echaste el agua primero no te gusta el agua no te gusta el agua bien ahorita nosotros estamos despachando y ya no por eso tome en agua pero lo traje yo para que tranquilo ahí se queda él si ese es normal es palo no ese ahí se queda es puro palo ese se mueve mira como está colabado ve si puro palo ay mira que una hoja tiene ah pues si vos entonces no te dieron nada pescabón no que mala onda y vos ahí estabas yo era el que recogía vos estabas ahí recogía mira vos ese día agarramos bastante mira vos agarramos unos caguitos chichitos agarramos bastante bueno más que todo agarraron bastante ellos mira y dice que no le dio nada mucho no creo yo no bueno ahorita lo que agarramos te lo va a llevar vos lo que agarre yo también lo que agarre yo también si yo agarro unos cuatro te los llevas y vos te para que te lo comas o no te gusta el pescado no este yo me gustó venir a molestar a mi ahí hay golosina muchachos hay más golosina atásquese el agua ahí muchachos que vayas cuando que vayas cuando que vayas cuando que vayas cuando no hay que ser bulla va si hay que quedar calladito uno porque si no se van los pescados si hay que ser bulla por que no voy a tener un cipi pues le cerraba la boca como esta no se cerraba muchas gracias ah pues si muchachos esa es la la vaina va que ponganle que si yo acompaño a aquel tan siquiera con un pescado que me diera o algo va pero si solo lo voy a acompañar solo y no me va a dar nada entonces mejor ni me voy no me laje yo porque la cosa divertida vos tenias ganas de ir ajá pero no te enojaste ah pero bien vos cae mal cae malmente mira nosotros tambien nos acompañamos a a aquellos tambien y nosotros no íbamos a pescar no no? el que llevó fue el niño si el niño es el que andaba el que andaba en la otra atarraya tambien el que andaba de camisa blanca si el otro canche medio colocho si ese es tambien este ah bueno y tambien nos dijo a nosotros si queríamos pero mas que todo yo le dije que no que le diera poco como poco agarramos imagínate que lleváramos poquito nada mas cambio que agarramos unas 10 libras pucha ganamos 3 imagínate que las 10 libras la lleve solo una persona ah cae mal va o no? una para ti una para ti mira una vez en que no me crea colocho fuimos a pescar con un cuate miravón pero hasta allá al rio chuco dos lados pasados esta mas adelante si esta mas adelante ahí al rio chuco miravón ahí fuimos a agarrar medio quintal de tilapia un morral de tilapia si medio morral de tilapia si medio morral de tilapia si medio morral de tilapia se va a hundir el anzuelo como no lleva plomo donde? aqui ve? si ah bien, si hemos venido a pescar nosotros? bien se hunde asi hay venido el hilo no 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 fíjate que nosotros aqui venimos a pescar si no me voy a pescar allá en la laguna mas adelante ahí por el cementerio ahí caen de ahí voy a agarrar 20 yo si ajá yo tengo suerte para el anzuelo corte los de quintal we? yo con la mano agarraba los pulinos no es bien ligosa ah si son bien ligosas ajá son bien ligosas ah pues si agarramos medio quintal de la mano se le va a agarrar uno puede bajar para allá no agarramos medio quintal y lo que hicimos como éramos dos lo repartimos ajá lo repartimos si quieren que quitar el pan uno para ti uno para ti ah si lo quitaron ya ajá que buen te uso? el de mapan el de mapan no 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 ya no puede pasar ya no ya no ahora si ya pues yo miro que esta aqui esta con ganas mucha una moto fácil no? si yo miro que el tiene ganas de pescar sácala mucha no te vayan a tocar las culebras que hay allí el bocado va? no que son lombrices pobres pobres los brises el bocado va? no te pasa con eso esta bueno muchachas bueno yo voy a hacer el de el de aquel Daniel grabe un poquito puro chicas bueno yo estoy haciendo los los comos malos para todos porque ellos no pueden entonces lo voy a hacer yo va aqui unimos bastantes veces para papas si varias veces ah dos manos ah dos manos ah dos manos eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver como que ese no se lo ve mira ya ve no le va mucho porque le doy bastante no se no te llevaron mi lombriz va que hay pero va va que pica va ya viste que si pica eso no lo hicieron como se llama el equipo no hizo nada ya se lo quitaron si pero hay pescado para que vean ese hay pescado vamos a dejar otro acá este video vamos a continuar a ver cuanto agarramos Kike dice que quiere llevarse de todo el pescado entonces vamos a ver si le conseguimos conozco pero Kike quien te los hace quienes si? tu mamá tu mamá y le gusta pescado entonces le vas a llevar bastante ya viste va adios